Bienvenidos, muchas gracias por venir. A gente de todas las edades, acá tenemos un invitado que viene, un invitada. Nueve meses, ¿cómo se llama? Carmen, bienvenida, así que todos bienvenidos. Todas las edades acá en el mercado de Belgrano. Y hoy tenemos una jornada muy pasante, porque tenemos una de las mejores cocinas del mundo presentes en el mercado de Belgrano. Mi nombre es Héctor Lando, soy el responsable de Buenos Aires Capital Gastronómica y con muchísimo orgullo y alegría presento a la cocina peruana presente en el mercado de Belgrano. En el mercado de Belgrano, junto a su socio, Elmo Cubas, abrió en la zona de Abasto la primera pollería peruana, Aleña Torichich. Muchas gracias a Raúl Sorrilla y a su jefe de cocina, Smith Cárdenas. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Hola, para mí es un placer representar la cocina peruana. Como alguna vez lo dije, llevo mi sangre en las manos y represento al Perú con la cocina y con mis manos. En este día vamos a preparar una causa limeña clásica. La causa limeña ha tenido transformaciones, ha crecido durante los años. Y la causa limeña antes se preparaba con naranja agria a los inicios de cuando se empezaban a hacer campollos despechados. Y hoy en día se prepara con limón. Es mucho más sutil, tal vez el sabor no es tan agrio. Así que nada. Chicos, vamos a comenzar con el proceso. Como ven, la causa no está nada chiclosa, la papa está prensada, pasada por tamiz, eso sí, para que sea muy fino, para que en el paladar no quede nada. Pero les recomendamos que si lo pueden hacer al vapor, sería mucho mejor porque no absorbe nada de líquido y de esa manera pueden continuar. Bueno, vamos a hacer una preparación breve de lo que es una causa limeña clásica. Normalmente agarramos una porción pequeña, tenemos la papa, agregamos sal. La papa, agregamos sal. La papa, agregamos sal. Vamos a desmoldar. ¡Apa! ¡Ah, no, no, una maravilla! ¡Espectacular! Como pueden ver, han quedado los goles. ¡Bravo! ¡Muy hermoso! Ahora lo vamos a coronar con un poquito más de ensalada de pollo, para que sea contundente. ¡Gracias! 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 Gracias.